La tarde de este martes fue rescatado el cuerpo sin vida del menor de 7 años perteneciente a la etnia huigua que se encontraba desaparecido desde el pasado jueves 23 de noviembre luego de caer al río Vadillo cuando cruzaba en Mula, el afluente. Después de cinco días de búsqueda fue localizado el cuerpo sin vida del menor Carlos José de 7 años que había caído en las aguas del río Vadillo cuando atravesaba en un mulo. Es de señalar que la víctima iba en compañía de su hermano y el abuelo cuando el animal resbaló y el niño cayó a la afluente. Hecho registrado el pasado viernes en la región Teyunque, jurisdicción de Valledupar. José Agustín Malo, líder de la etnia huigua, dijo que el cadáver fue encontrado flotando en el mismo lugar donde había caído. En las próximas horas será sepultado bajo sus costumbres tradicionales. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.